Yo te buscaré Te encontraré En la mañana yo te alabaré Tarde o temprano tú ahí estarás Cada mañana al despertar busco tu voz Con tu aliento haces latir mi corazón Tú mi fortaleza, mi escudo y mi fuerza Mi Dios en quien confiaré Tú el que pelea, mi batalla con firmeza Mi Rey, a quien adoraré Yo te clamaré Tú responderás Mi corazón purificará Jesucristo, Hijo de Dios Cada mañana al despertar busco tu voz Con tu aliento haces latir mi corazón Tú mi fortaleza, mi escudo y mi fuerza Mi Dios en quien confiaré Tú el que peleas, mi batalla con firmeza Mi Rey, a quien adoraré Porque tú eres mi refugio en tiempo de angustia Tú eres la torre de mi fortaleza En ti confío Tú mi fortaleza, mi escudo y mi fuerza Mi Dios en quien confiaré Tú el que peleas, mi batalla con firmeza Mi Rey, a quien adoraré Mi Rey, a quien adoraré Mi Rey, a quien adoraré